A la piel hay que cuidarla todo el año. Sobre este punto se centra la presentación de este fin de semana de Farmacia y Perfumería Peatonal Junín. Yoli Salcedo Salinas, experta de belleza de Lancome. Hola, ¿qué tal? Esta semana Farmacia y Perfumería Peatonal Junín, junto a Lancome, invita a todos sus clientes a que vengan a aprovechar y a deslumbrarse con Lancome. Hemos recibido unos preciosos cofres para todos los tipos de pieles. Para comenzar, una hidracem gel crema, una textura súper liviana para hidratar y mantenerte con suavidad todo el día. También tenemos en LG de BIE un serum potenciador de luminosidad. Es una textura serum, un acabado tónico que no podés dejar de probarla. También recibimos el producto estrella de Lancome, Genifique Serum, un activador de juventud que activa la producción de colágeno y elastina. Es ideal para combinar con cualquier tipo de piel y con cualquier tratamiento. Visionaire Serum es otra estrella de Lancome, un serum corrector que actúa sobre los poros y las líneas de expresión. Con ellos para acompañar, la crema de Visionaire, que es correctora. Y por último, para unas pieles más maduras, Renogy Multilive, que es una efecto lifting. Cada una de ellas ha venido de regalo con cada tratamiento para que la clienta pueda conocer toda la línea. Así que las esperamos, que aprovechen las ofertas y vengan a conocerlas. ¡Gracias!